El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña siento que ya abandonó mi cabaña porque dice que yo no la he querido cuando el sol se oculta allá tras los cerros y se hay el susurro de los hierbales pienso que regresa ya mi morena pero solo son las brisas del valle dicen que de tarde la olla encantando cerca a la vereda de los palmares dicen que de tarde la olla encantando cerca a la vereda de los palmares otros dicen que la han visto llorando llorando de pena por sus pesares otros dicen que la han visto llorando llorando de pena por sus pesares ¿Cuántas fiestas? El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se hay el susurro de los hierbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por tus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por tus pesares Abrázame, lindia Música Una pena y otra pena, son dos penas para mi Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi Cuando pases por el puente, donde corre agua del río No dejes amor pendiente, como dejaste es el mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Música Yo siempre te he dicho linda, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena, para que me hagas sufrir Morena si tu me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Música 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 Música